¡Suscríbete! La libertad de tomar la decisión de ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La actividad de género implica que tanto hombres como mujeres... Hola comunidad TGSTV, hoy venimos de la secundaria 16. Mi nombre es Ayuli. Mi nombre es Karen. El mío es Daniela. Mi nombre es Andrik. Y me llamo Valeria. Yo me llamo Brenda. Y hoy vamos a hablar sobre los principios como referente a la acción y la reflexión moral. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es un valor? Es una acción que nos ayuda a ser mejores personas y nos aplica en la comunidad o en la socialización. Nos ayuda a socializar. Yo considero que un valor es el que se rige desde casa, el que te enseñan tus padres y el que vas aplicando en tu vida cotidiana para evitarte problemas o discusiones con otras personas. Muy bien, gracias. Yo digo que es una cualidad o virtud que se enseña desde chicos y que forjamos en la escuela. Yo creo que los valores se aprenden tanto en la familia como en la sociedad y en los ejemplos que se notan de las demás personas. Muy bien. Y que los traemos desde casa, al igual que también nos los enseñan en la escuela, para ser mejores personas. Perfecto. Aquí hay dos comunes denominadores. Nos los enseñan los mayores, nos los enseñan en nuestras casas y nos ayudan a ser unas mejores personas para vivir en una sociedad más armoniosa. ¿A ustedes qué valores les enseñaron en su casa? La solidaridad y ser amables. Bien. A mí la honestidad, la solidaridad y igual ser amable. El respeto hacia todas las personas. Qué bonito. A mí me enseñaron el respeto, la solidaridad, la honestidad y la valoración hacia uno mismo. Muy bien. ¿Cómo aplican ustedes estos valores en su vida? Pues la solidaridad la aplico mucho en la escuela, ayudando a todas las personas que lo necesitan. Bien. Yo el respeto al igual lo aplico en mi escuela, respetando obviamente a mis compañeros y a mis maestros. Siendo mejores personas y decir la verdad ante todo, o sea, ser honesto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Y en qué momento ustedes se les han olvidado así estos valores y se han equivocado también? ¿Y no han sido tal vez solidarios o no han respetado a alguna persona? Yo considero que cuando me hacen enojar, porque cuando me hacen enojar es así como de que ¡ah! Sí, sí, me molesta. Pero ya luego pido disculpas porque sé que está mal, sé que está mal también portarse así con un compañero y que a veces si lo llegas a ofender no le ayuda mucho. Entonces, como decirle no, perdóname o discúlpame, me equivoqué, ayuda también. Muy bien. Y aquí entra parte de nuestro título, ¿no? Los valores como reflexión. Ella dice, se me olvida cuando me enojo, pero después reflexiono y pido una disculpa. Y la capacidad también de pedir una disculpa es otro valor, ¿no? O sea, que a veces tenemos valores y los aplicamos y ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos, que los vamos adquiriendo conforme vamos avanzando en nuestra vida. ¿Por qué ustedes creen que los valores son un principio de acción para nuestra convivencia diaria? Porque son las decisiones que nos van a forjar de grandes y pues las que nos van a ayudar a ser más empáticos y socializar más. Muy bien. Pues nos ayudan, sí, a muchas cosas porque en la vida cotidiana los utilizas en todas cosas. En la socialización, en tu trabajo, en las responsabilidades sobre todo. Entonces, sí los utilizas mucho. Muy bien. Porque nos puede ayudar para una convivencia sana en nuestro entorno, al igual que en la escuela. Muy bien. Y pues cada uno importa porque así como somos cada quien, ayudamos a la sociedad a ser mejor y al país. ¿Cómo sería una sociedad sin valores? Sería un caos en el sentido de que no nos respetaríamos, no seríamos honestos y haríamos cosas muy malas. Bueno, sí, de por sí la sociedad ya ha tenido muchas bajas en los valores y en todo esto del respeto porque existen muchas cosas que son como los delincuentes que te roban y no les importa. ¿Ustedes a qué creen que se debe que en la sociedad ya no existan valores? ¿Al entorno en donde se encuentran o donde conviven? Muy bien. Muy bien. Y que a veces las personas solamente ven por sí mismas y no piensan en los demás y en que todos somos parte del mundo y del país y que todos importamos. También considero que se van por el camino de lo más fácil porque, como dijo mi compañera, un ejemplo es, por ejemplo, las personas que roban. Es más fácil robar a que esforzarse y trabajar por algo y conseguirlo. Ok. ¿Ustedes sí creen que de verdad sea eso lo más fácil? Pues yo creo que sí, ¿no? La verdad no. Creo que hubiera otras formas de conseguir lo que quieres o lo que necesitas. A lo mejor estas personas no están tomando en cuenta la parte de la reflexión, ¿no? Podemos cometer o hacer una acción que de inicio puede ser aparentemente más fácil, pero que a lo largo las consecuencias van a ser aún más complejas. Claro, no miden las consecuencias de sus actos. No reflexionan. Exacto. Y pues sí, técnicamente sí es la forma más fácil, pero no la correcta, ya que pues ahí no se están aplicando nada de valores y la persona es inconsciente. Muy bien. ¿A qué creen que se debe esta inconsciencia? A que no le enseñaron en casa los valores que requería o que tal vez en su sociedad incluso ni siquiera notaba que hacían falta esos valores. A los ejemplos que recibía desde que era pequeño. En la sociedad que vive, porque algunos niños no tienen padres o personas quien los cuide. Entonces, aprendes de su entorno y ven qué es natural para ellos y toman acciones que no son naturales para las personas que tienen esos valores y ellos los toman como normales. Exactamente. ¿Ustedes en qué momento empezaron a darse cuenta que estaban adquiriendo también otros valores por fuera de su casa? A que a lo mejor sus papás les enseñaron unos, pero ustedes en el trato con sus compañeros, con sus maestros, fueron adquiriendo otros. ¿Y cuáles eran? La amistad, por ejemplo, podría ser cuando teníamos amigos o también la lealtad, que si nosotros teníamos alguna amistad igual, teníamos que ser leales y no mentirles ni echarles pleito o algo así. Muy bien. Bueno, pues, podría ser que al entrar a la escuela obtenemos ciertos valores como la amistad, el respeto a los maestros, a los profesores y todos los entornos en los que socializas dentro de la escuela. Muy bien. Alguien más. ¿Ustedes creen que tener valores nos hace ser personas más empáticas? Sí, porque, como dije anteriormente, son las que nos ayudan a socializar, porque usamos el respeto, la honestidad, la solidaridad y entre otros más. Muy bien. Y si no ocupamos los valores, podemos ocasionar problemas para todas las personas y para nosotros mismos. Muy bien. Yo considero que tener valores nos ayuda a ser personas más empáticas, porque cuando los aplicas, la mayoría de la gente se intenta acercar a ti o tenerte como amiga, porque sabes que lo vas a respetar, lo vas a apoyar y vas a estar con él y le vas a ser honesto. Claro. ¿Cuáles son para ustedes los valores fundamentales? ¿Se acuerdan que habíamos platicado que existen valores y que los valores van dependiendo del contexto, ¿no?, en el que nos desarrollamos. Un principio fundamental es aquel, perdón, un valor fundamental es aquel que no cambia, o sea, no importa el contexto donde estés, siempre va a estar ahí, firme, tu valor. ¿Cuáles son sus valores fundamentales? El mío es el respeto y la honestidad, porque es muy importante decir la verdad ante todo. Ok. El mío sería la amistad, ya que pues me gusta apoyar a la gente que lo necesita y también para ser mejores personas. El mío sería la solidaridad, porque me gusta ayudar a la gente sin recibir nada a cambio. Ay, qué padre. Bueno, pues la amistad siento que también es muy importante y la lealtad, porque pues tú, si tú respetas a alguien, él te va a respetar a ti y pueden tener una relación muy bonita. Muy bien. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un principio y un valor? Bueno, pues el valor lo haces de tu propio ser, te lo tomas tú, tú lo haces y del principio tú eres el responsable de eso, aunque lo hagas inconscientemente tú eres el responsable. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, un principio es algo que tiene como un valor a nivel universal, o sea, en China, en Tailandia, en México, un principio siempre va a tener la misma definición. Y un valor va dependiendo de lo que nosotros somos, es un referente de quiénes somos y nosotros le damos como que la propia concepción y puede cambiar, ¿no? Para ti la honestidad puede ser una cosa, pero para ella la puede identificar de una manera muy diferente. ¿Ustedes cuáles son sus principios fundamentales para vivir la vida? Mi principio sería ser honesto y también ser buena persona con la gente, al igual que pues me gusta, me gusta ayudar a la gente y ser solidaria con ella. El mío es el respeto y la amistad, porque siento que los amigos nos ayudan en muchas cosas que no nos damos en cuenta. Para mí también es la amistad y la solidaridad, porque yo considero que apoyar a alguien sin esperar algo a cambio es muy bueno. Y como técnicamente esos son los valores fundamentales, también los míos serían esos, sería el respeto, la honestidad y la solidaridad, porque como dije son los valores fundamentales y me gusta ayudar a la gente sin recibir nada a cambio, ser honesto, decir la verdad ante todo y el respeto para que mis demás compañeros o personas me respeten. Y pues la lealtad, porque no puedes fingir ser amigo de alguien y por otro lado hablar mal de esa persona. Muy bien, ¿y ustedes cómo se relacionan con una persona que ven que no tienen los mismos valores que ustedes? Bueno, pues yo trato de alejarme un poco, pero también no siendo groseros. Hay que tener flexibilidad en todo. Muy bien. Y explicarle todo lo que no nos parece de forma que entienda, pero no le parezca grosero. Muy bien. Ser respetuoso, si decirle lo que a alguien no le gusta o algo así. Yo con una persona así, yo la ayudo dependiendo de en qué situación esté y le voy ayudando a tener más valores. Muy bien. ¿Y cómo le ayudas? Por decir, si él es irrespetuoso, hacerlo entender que el respeto es fundamental. Y por decir la honestidad, si él es relajiendo algo y no sé, un ejemplo, causa un problema y dice que no, ser honesto y hacerlo entender que tiene que decir la verdad. Lo invitas a la reflexión, ¿no? Sí. Que reflexione acerca de sus actos. A veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué creen que nos cuesta trabajo reflexionar sobre lo que hacemos? Porque no somos responsables de nuestros actos. Si nos enseñaran desde casa a ser responsables de nuestros actos, sería otra cosa este país. Ajá. Yo digo que porque no nos enseñaron o la honestidad o porque tenemos el miedo de decir la verdad de nuestras acciones que hayamos hecho. Por las consecuencias que pueda ocasionar, ¿no? Ajá. ¿Y ustedes de dónde creen que surge este miedo a las consecuencias de nuestros actos? Porque a veces las personas no consideran las acciones y por el enojo o por decir, tomar una consecuencia, nos hace pensar que nos va a ir mal, que lo vamos a tomar en cuenta que nosotros no nos equivocamos. Y nos va a hacer reflexionar. Y nos va a hacer reflexionar. Entonces, por eso surge el miedo. Nos van a castigar, ¿no? O nos van a castigar, nos van a regañar. Pero yo creo que deberíamos de pensar en las consecuencias antes de hacer ese acto que puede ocasionar esas consecuencias. Pero imaginemos que ya no las pensé, ¿no? Y ya lo hice. Entonces, aquí entra lo que decíamos, ¿no? La flexibilidad. A lo mejor uno no es tan fácil que reconozca o que asumas las consecuencias de tus actos por temor a que nos vayan a regañar o que alguien vaya a ser menos flexible que nosotros. Y nos dicen, no, pues ya te equivocaste para siempre, ¿no? O sea, ya eres malo de por vida, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? ¿A poco no? Sí. Que a lo mejor al momento de hacer una acción que no es tan correcta ante los ojos de otras personas, pues ya tienes como una etiqueta a lo mejor, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo acerca de los valores? Pues yo digo que también después de eso siguen los valores morales, que es en donde entra primero la escala de cuáles valores se ponen primero después de otros. Un ejemplo sería, si tú tienes un amigo, está la lealtad en donde pues tienes que ser leal y no serle nada malo. Pero si ese amigo comete un error, primero tendrías que decir la verdad, que entonces ahí entra el valor de la honestidad. Y ahí es en donde la lealtad va debajo de la honestidad. Muy bien. También completando la idea de mi amiga, al hacer una cosa, una acción, tenemos que decir qué nos parece. Este, yo considero que por ejemplo en el caso de la solidaridad es bueno apoyar a la gente, pero también saber a quiénes sí y a quiénes no, porque hay gente que se aprovecha de esto. ¿A ti te ha pasado en alguna ocasión que das la mano y te toman el pie? Sí, porque por ejemplo cuando he llegado a ayudar a un compañero, que ya luego se aprovecha y dice, no, también ayúdame con esto y con esto y con esto, y le termino haciendo luego sus cosas y así como de que nada, hacer ayuda. No, pues dicen, no, que las acciones a veces se convierten en costumbres, ¿no? A veces terminas empezando ayudando y después ya es tu deber. Y que también hay cierto punto en donde tienes que ser tolerante con una persona y no enojarte de que te esté pidiendo ayuda, porque también hay gente que no quiere ayudar y no quiere ser solidario con esas personas. Bueno, pero también en esa idea hay que poner límites, ciertos límites en las acciones, como por ejemplo si a un compañero le pasas la tarea, tienes que ver, una vez está bien, dos veces está bien, pero la tercera o demás veces que te la pida, pues obviamente hay que decirle, no, te voy a ayudar, pero hay que poner ciertos límites. De aquí surge una pregunta muy interesante, ¿cuál es la relación entre valores y límites? ¿No? Como lo que decía su compañera, ¿no? O sea, yo puedo tener el valor de ayudar, pero hasta dónde también este valor necesita encontrarse con un límite, porque traspasarlo ya sería como una ofensa hacia mí, ¿no? Porque ya no estoy poniendo mis límites. También es un punto de reflexión, ¿no? Hasta dónde los valores son necesarios utilizarlos y hasta dónde no. Claro. ¿No? Sí. Ustedes, dime. También de la parte de la otra persona es importante que sepa que no hay que aprovecharse y ser agradecidos a lo que te dan, pero no siempre estar pidiendo más. Que también tienes que aprender a hacerlo por ti mismo. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? Cómo la importancia y cuál es la relación entre todos nosotros y desde los valores que vivimos. Porque un valor es un principio de acción, es lo que nos va a mover a hacer determinadas cosas a lo largo de nuestra vida. Entonces, si a lo mejor tú tienes el valor de ayudar, pero otra persona puede concebir ese valor, ¿cómo no? Pues si me tiene que ayudar en todo, ¿hasta dónde tú? Tú dices, bueno, sí es mi valor ayudarte, pero tengo un límite. Y cómo no traspasarlo, ¿no? Cómo es parte también del conocimiento y de la flexibilidad. Y ser honesto de que, por ejemplo, si a ti ya no te está gustando algo, decir, oye, no, pues ya estás abusando de mi amistad. Porque también hay gente que después no quiere decir de que ya le está molestando o que ya se está sintiendo mal por ayudarte o algo así. Exacto. Y luego lo peor es que lo interpretan de otra manera y se enojan. Ajá. Y ya perdiste un amigo, que a lo mejor no era tu amigo, porque un amigo no abusa, no abusa, ¿no? Ay, el motor. Y, por ejemplo, en el aprovechamiento, si, como dijo usted, si tengo ciertos valores, pero si él se sobrepasa, entonces mi derecho es ya no ayudarlo. Porque aparte de perjudicarme a mí, él también se perjudica, ya que literal es como si lo estuviéramos haciendo por él y él no está haciendo nada. Muy bien, sí. ¿Ustedes creen que los valores que ahorita tienen vayan a cambiar a lo largo de su vida o ya se van a quedar así? O la definición que tienen a lo mejor de respeto o de amistad, ¿creen que vaya a cambiar? Pues podría cambiar en el entorno en el que estemos en ese tiempo. Por ejemplo, si en un lugar te están tratando mal, lógicamente tú vas a pedir justicia, vas a ser honesto, pero también va a cambiar de acuerdo a tu edad y a tu pensamiento en un futuro. Ajá. Sí, de igual manera cambia con las personas con las que vas conviviendo y con lo que vas viviendo, tus decisiones que tomas a lo largo de tu vida. Muy bien. Y con la sociedad y todo tu ambiente, tu entorno, cambia tu opinión. Yo considero que los valores ahí se van a quedar, pero que vas a saber con quién aplicarlos y con quién no, porque también no es válido que tú estés respetando a alguien y que esa persona no te respete y te ofenda. Más allá, ah, perdón, dime. Los valores que tenemos ahorita los vamos a seguir teniendo, obviamente como completando la idea de mi amiga. Dependiendo de la situación y edad que tengamos, vamos a ir adquiriendo más valores y más socialización. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que les gustaría compartir acerca de los valores? ¿Alguna experiencia, por ejemplo, en donde hayan puesto sus valores en acción? Pues yo digo, en el dado caso de cuando te encuentras dinero, también ahí tienes que aplicar mucho los valores. Sí, y la fuerza de voluntad. Este, en el sentido de que, por ejemplo, en nuestra escuela se dio la situación de que un profesor se encontró un billete, se lo dio una alumna. Entonces, este, el maestro se lo enseñó al otro maestro y tú piensas, bueno, el maestro no va a preguntar lógicamente de quién es el billete, porque todo mundo va a decir, es mío. Y el maestro se lo llevó, entonces ya no está siendo ni honesto ni nada, porque se está llevando el dinero de alguien más. Bueno, tú puedes decir que tal si esa persona lo necesitaba, pero también tienes que pensar en que yo lo necesito por alguna dada situación que tenga, o porque no puedo comer y, oh, pues me encontré este dinero. Claro, pero hasta eso es esperar de que alguien llegue y no decir de que, ah, no, pues llegaste muy tarde, ahora es mío. ¿Tú qué hubieras hecho ahí? Por ejemplo, en el caso, ¿no? Supongamos, que te encuentras algo y a lo mejor tú dices, no, pues yo lo necesito para una maqueta de la escuela y no sé de quién es. Y si yo pregunto de quién estos me van a decir, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? Pues esperar a que llegara el dueño y ya también, si no vino, pues sería quedármelo y hasta eso si llega en dado tiempo, pues dárselo, no quedártelo. Así, sin preguntar y sin nada. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Pues yo igual devolver el dinero, obviamente sí sé quién es el dueño. Y obviamente dependiendo de la situación en que esté, si un ejemplo no comí nada o algo, no gastarme todo el dinero, pero al menos comprarme algo con eso. Sí, es que no encuentro al dueño. Y luego ya le doy el cambio. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues igual, o sea, sin no preguntar, pero pues ya hay veces que no se puede hacer nada, no se puede aplicar el valor porque pues ya no hay nada que se puede aplicar. Hasta dónde, ¿no? También este es como que otro punto a reflexionar, o sea, puedo tener un valor, pero hasta dónde lo puedo aplicar y hasta dónde pues ya no esté en mis manos a aplicarlo, ¿no? Sí. Y también qué hacer cuando no puedo hacer nada para aplicar el valor. ¿Les ha pasado? Y no porque no quiero, sino porque no puedo. Porque pues está fuera de tus manos, ¿no? ¿Les ha pasado algo así? ¿Sí? ¿Cuándo? Pues cuando una vez me encontré un dinero en la calle, se iba caminando normal, y vi que un señor se lo había caído y yo corrí para alcanzarlo y ya se lo entregué. Sí, pero creo que él lo necesitaba más que yo, porque yo la verdad no tenía ninguna necesidad con ese billete. Ajá, muy bien. Y esto es decir, honesto, por ejemplo, a mí una vez igual me pasó de que ya me encontré un billete, pero yo grité, ¡ay! Me encontré dinero, entonces un señor llegó y me lo quitó, entonces él ya no está aplicando valores, porque ya no está siendo honesto, porque él iba pasando, ¿cómo se le cayó? Entonces, pues yo te lo tuve que dar, porque lógicamente también hubiera estado mal de yo empezar a crecer con ese señor, de que, no, pues es mío, porque ni siquiera era mío. Yo me lo compré. ¿Alguien más? ¿Alguna vez que hayan tenido que aplicar un valor o que no hayan podido aplicarlo? Bueno, de hecho, dentro de la familia también existe ese problema. Una vez, este, tuve un problema, que me encargaron a hacer una cosa y me encontré dinero, y yo le dije a una persona que me la había encontrado y me dice, ¡ay, es mío! Pero ni siquiera era de él, entonces eso también pasa dentro de la familia. Nadie está exento. ¿Ustedes cómo pudieran ayudar a esta sociedad a tener más valores? Igual y no con toda, pero sí con nuestros contextos más cercanos. Pues, empezaría haciendo un cambio de nosotros mismos, porque lógicamente no puedes llegar con una persona y decirle, oye, cambia, sí, yo estoy siendo grosero, o estás mintiendo, porque tienen que empezar los cambios desde que tú estás aplicándolos. O sea, tienen que empezar tus cambios por ti mismo, tú hacerlos, tú tener el propósito de decir, ¡ay, yo lo voy a hacer porque necesito mejorar! Para poder dar un buen ejemplo, ¿no? Sí, se empieza, ¿no? Por uno. Y poder hacer entender a mis compañeros que, pues, los cambios a veces son buenos porque nos ayudan más adelante en nuestra vida diaria. Siempre nos van a ayudar. Y yo digo que ahí también es también mis compañeros que tienes que empezar por ti mismo, porque si no ahí también entra la hipocresía de que hazlo y tú no lo haces. Entonces, así como de si tú no lo haces es porque yo lo tendría que hacer. Incongruencia. Y al final los valores son referentes de lo que somos como personas, ¿no? Un valor va a hablar de lo que nosotros somos y de lo que nosotros ponemos como importante en nuestra vida. Pues sí, porque empieza desde nuestra familia, empieza desde que somos pequeños y nosotros los vamos a ir a expresar con la sociedad, con la escuela y en el trabajo. Más bien, nos refuerzan en la sociedad, dentro de la sociedad y con los amigos, nos refuerzan esos valores. Muy bien. ¿Alguien más? No. No. Ok. ¿Qué valor les ha costado más trabajo adquirir? O aplicar. La honestidad. Yo estoy siendo muy honesta ahorita al decir que. Paradójicamente. ¿A ustedes? A mí también la honestidad porque es difícil decir las cosas que tú haces y sin tener consecuencias. Claro. Sí, conmigo también ha sido la honestidad porque es así como de que a veces hago algo sin pensar y a cuando ves como de ¡ay, rayos! Y es difícil asumir las consecuencias sabiendo, o sea, sabiendo que vas a tener una consecuencia y es difícil asumirla. Claro. Y la responsabilidad que conlleva tu acción. Sí, igual a mí la honestidad porque a veces si llego a hacer algún acto malo, pues el miedo que a veces uno tiene es el regaño o la sanción que te vayan a poner, obviamente dependiendo de qué persona sea y cómo sea contigo. Pues sí, la honestidad, pero también en la parte de poder hacer entender a una persona que está haciendo mal o que te está dañando a ti. El miedo a equivocarnos, sí. El miedo a equivocarnos, ¿no? ¿Por qué nos van a decir? ¿Pero qué creen? El error es la antesala del aprendizaje. Muchas veces te tienes que equivocar para que puedas aprender. ¿No? Vamos cerrando. Dime. Bueno, pero yo también creo que no hay que abusar de nuestros errores. Por ejemplo, si tú siempre andas diciendo cosas malas, decir, ay, bueno, sí, algún día voy a aprender y lo sigues repitiendo y lo sigues repitiendo porque ya entonces ya no estás aprendiendo de tu error. Ya no hay una reflexión tampoco, ¿no? Sí, por ejemplo, nuestros compañeros a veces llegan tarde o hacen cosas que no son apropiadas y ellos dicen, ya me voy a calmar, ya, y eso suele pasar muy seguido. ¿Tú nunca llegas tarde? No, yo no. Muy bien. Bueno, para cerrar, me gustaría que nos compartieran qué se llevan de esta plática. Pues nos llevamos la importancia de los valores, que empiezan desde casa y que si queremos hacer un cambio, empecemos con nosotros mismos. Y pues de que siempre debemos aplicar los valores en cualquier situación, no importa qué situación sea, siempre los valores estarán ahí. Muy bien. Y nosotros debemos de practicar esos valores día con día para mejorar nosotros mismos. También saber con quién aplicarlos para que no abusen de ti. Exactamente, poner límites, ¿no? Y que al mejorar nosotros mismos podemos ayudar a que mejoren las demás personas, dando el ejemplo y cuando tengamos una familia, que esas familias sean de buenas personas. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien? No, pues quisiera agradecerte por habernos invitado. No. No hay nada que agradecer, lo disfruto mucho platicar con ustedes. Muchas gracias. ¿Quieren mandar algún saludo a alguien? Yo sí, este, les mando un saludo a mi familia, este, que estén bien y también le quiero mandar un saludo a mi abuelita. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, Juan, y a mi abuelita. Yo le quiero mandar un saludo a mi papá, espero que esté viendo esto porque salió de comisión. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia y obviamente a mi grupo de la secundaria, segundo A. Muy bien. Pues sí, yo igual a mi familia y a toda la escuela, la secundaria número 16. Muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros agradecemos muchísimo a TVDGest y al licenciado Ernesto Gutiérrez Garces. Muchísimas gracias. Bye. 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 Bye.